Hey hola que tal amigos, espero que estén bastante pero bastante bien, muy buenos días, tardes, noches, claro depende a que hora, donde y con quien estés viendo este video, te deseo que estés muy pero muy bonito, vamos a comenzar porque que pasará en el próximo episodio de Extathlon, pero antes vamonos para atrás porque se cumplió el spoiler de la salida del hombre mono, la verdad es que fue una salida justa, fue algo que creo que en esta ocasión si debemos decir, debemos reconocer que pues esta salida fue una de las más necesarias que pues se debería de haber dado desde hace tiempo con todo el respeto del mundo para el hombre mono, muy buena persona, muy buen atleta, la verdad es que no podemos hablar mal de él, lo ha hecho bastante bien, dio su máximo esfuerzo, eso no me cabe duda, pero creo que siendo sinceros ya no estaba al nivel de su equipo y del Extathlon en general, mismo caso que es el de Carmelita Correa, pero sabemos que anda con suerte, sabemos que la protegieron nuevamente su equipo, pero esa es otra historia, en fin amigos como lo vimos el equipo azul volvió a dar la voltereta, unas ocasiones ya lo había hecho y en esta ocasión pues ganaron los dos duelos restantes, por lo cual al ganar primero el hombre mono estaba en riesgo, después el minigame lo ganaron también y ahora fue Eliud quien estuvo en riesgo, cuando todos o la mayoría de nosotros creíamos que Aristeo es quien se iba a ir a eliminación, porque claro no faltará quien diga yo llevaba todos los puntos, yo soy experto en estadísticas y mira Mau yo ya sabía que esto iba a pasar y las filtraciones ya lo habían dicho, pero la verdad es que muchos esperábamos que fuera Aristeo, pero no, Eliud se fue a eliminación y la verdad es que lo de Eliud así como entró salió, también hay que decirlo, Eliud Black Panther creo que es uno de los que anda en otro nivel también, hay que decirlo así tal cual, una salida justa, una salida en la cual el hombre mono pues pareciera que iba a salir más rápido de lo que todos creíamos, pero alcanzó a dar batalla, no me cabe duda, nuevamente lo repito que dio su máximo esfuerzo, se enrachó, vimos una competencia muy buena, muy justa, muy leal, eso es lo importante, aquí se compitió con dignidad, Eliud queriéndole dar la medalla, Mauricio rechazando las medallas, a un lado Pato Araujo, hermoso, la verdad es que esta situación fue completamente pues una situación de honor, creo que así están las cosas, sabemos lo que ha pasado antes con las medallas, pero bueno dejémoslo ahí, a final de cuentas salida justa, salida necesaria creo yo, muy bien jugado, muy bien competido al hombre mono de todo corazón, que te vaya muy bien, ahí estuvo tu historia en Hexatlón, regresó, fue el último en salir de los que quedaron en los zombies como lo dijo, muy acertado el comentario, pero bueno amigos, después de esto que va a pasar, porque va a comenzar una nueva semana, algo que ya empieza a marcar el rumbo para la recta final de Hexatlón, ya está muy cerca esta recta final, en cuestión de pues yo creo que esta semana es la última normal entre comillas que vamos a tener, porque el grado de dificultad va a subir como lo dijo, lo vimos en el avance y agárrense porque muy pronto ya se comenzará a hacer los cambios rumbo a la recta final, se nos está acabando Hexatlón amigos, se nos está yendo, la verdad es que ha sido toda una aventura esta temporada, pero bueno que vamos a ver una competencia por la fortaleza, la fortaleza va a estar en juego, recordamos que esa fortaleza la desean, la quieren, la añoran los titanes y parece ser que se les va a cumplir, pero antes de eso yo quisiera recapitular, quisiera pues marcar esta situación de Pascal, pues dice algo que realmente si lo pensamos hasta se puede enchinar la piel un poquito, porque dice adelante ya solamente quedan tres monstruos, y si es cierto, esos tres titanes que quedan ya es lo mejor de lo mejor del equipo rojo y de todo el Hexatlón en general, hay que pensarlo de esa manera, los tres que quedan ya casi casi son de los que siempre dan punto, así es que yo creo que se viene una semana bastante complicada para el equipo azul, fuera de los spoilers que sabemos y que ahorita vamos a tocar ese punto, pues la verdad es que si es cierto, concuerdo completamente con Pascal, irónicamente que Pascal lo diga o que nos lo muestren en este avance, porque sabemos el desenlace que tendrá esta semana para el equipo azul, pero la verdad es que si, 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 estoy completamente de acuerdo con él, hay dos campeones y el Pato Araujo que pudo haber sido campeón en su temporada, pero estuvo frente de él alguien que es Aristeo y la verdad es que Aristeo nuevamente lo he visto muy concentrado, muy metido, claro a su manera, porque hemos visto estar en su faceta de ese personaje que habla, que dice, que tiene ese grado de demencia, pero creo que es la manera que él encuentra de sobrellevar la competencia y no lo veo mal, hay gente que ya dice soberbio, yo mismo he dicho a veces habla de más, pero pues la verdad es que si sigue dando puntos, si sigue ganando, podría llegar a la final y si la gana, eso quedará en el pasado, ya ni quien se va a acordar de todo lo que dijo, hay mucha gente que le cae mal, pero ya los tres que quedan en el equipo rojo son de temerse, son de los que dan miedo, si tuvieran una competencia, el grado de victorias que tienen, ahí les encargo amigos, mientras que del lado de las mujeres rojas, pues no podemos decir lo mismo, no tristemente, el lado de las mujeres del equipo rojo, creo que, ay, pues ya que podemos decir, ahí sigue Carmelita y va a seguir, al menos hasta que nos enteremos que salga, pero ahí sigue, quien sabe hasta cuándo, en fin amigos, que se viene duelo por la fortaleza, alerta de spoiler, alerta evidente de spoiler, que va a pasar, que va a suceder, esa fortaleza según las filtraciones va a ser roja, los titanes van a ganar esa fortaleza y mucho ojo porque como lo dije, ahora sacar puntos para el equipo, a favor del equipo azul va a ser una auténtica odisea, porque del lado de los hombres ya están en otro nivel, mientras que en el equipo azul sigue habiendo pues piezas que digamos un poquito más débiles, si bien el equipo azul lo veo mucho más balanceado que el rojo, lo voy a decir de esa manera y tal cual lo pienso yo, creo que es un equipo que están todos a la par en el nivel, quizás diferencia muy poquito, no es como en el equipo rojo, que ahora ya con la salida de Maguau quedan tres enormes atletas, mientras que del lado de las mujeres veo que ahí sí está el gran problema del equipo rojo y creo que en esta semana nos daremos cuenta por dónde es que pierden la mayoría de puntos este equipo de titanes y yo creo, a falta de que empiece esta semana, que va a ser del lado de Carmelita, el lado inclusive de Yasmín, porque veo una tarea muy 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 difícil ganarle a estos tres que quedan ya nada más. Así es que amigos, mi gente bonita, mi gente hermosa, ¿ustedes qué opinan? ¿ustedes qué piensan al respecto de esta eliminación? Pues aunque ya sabíamos las filtraciones y es necesario decirlo, en el vídeo de la salida de lo que se viene, que es Pascal, lo dejo aquí para toda la gente que ya está llegando al final porque ya casi nos despedimos, pues es Pascal, aquí te dejo el enlace para que tú vayas a ver ese vídeo, hasta el momento no hay noticias así tan grandes de cómo va a ser la eliminación o cómo fue, mejor dicho porque eso ya fue grabado, contra quién se enfrentó, las circunstancias que hubo, si hubo medallas de por medio o no, porque la siguiente eliminación es la de Pascal y va a ser completamente azul, porque los hombres azules siguen estando en riesgo, las mujeres rojas son las que ahora estarían en riesgo en dado caso de que hayan perdido o de que hubieran perdido, yo creo que hubiera sido lo mejor, pero pues ya cada quien tendrá su estrategia. Al final de cuentas, ¿qué piensas de esta salida? Déjamela aquí abajo en la cajita de comentarios, ¿será caso que esta semana que va a comenzar la veamos completamente roja o lleguen por ahí a dar algunas sorpresas los héroes? A final de cuentas, creo que las victorias más importantes sí se ven en el horizonte pintadas de rojo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo y por cierto, si tú eres también fan de los azules, recuerda que al final de la tormenta llegará la calma y esto es un reality show, este hexatlón ha sido una montaña rusa, a veces se gana, a veces se pierde, así es en todos lados, inclusive en la misma vida. Mientras tanto, me despido, yo fui Mau, estos proyectos...